Buen día, mi nombre es licenciado Pedro Benetti, soy el CEO del Hospital San Cristóbal y también del Instituto de Cáncer del Grupo San Cristóbal. En el día de hoy nos encontramos juramentando la nueva Junta de Directores de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y en esencia el equipo de trabajo que tengo para este año, lo que buscamos es buscar unir y fortalecer más la industria hospitalaria del país para así lograr en esencia el bienestar de la salud del pueblo de Puerto Rico. Hola, soy el doctor Armando Muñoz, presidente de la Junta de Directores del Hospital San Cristóbal. Tenemos unos retos enormes en estos tiempos en la industria de salud. Estos retos van de acuerdo a los cambios generacionales y a los cambios en el gobierno de Puerto Rico por las situaciones que todos conocemos. Nosotros entendemos que la industria de salud tiene que superar los retos que se enfrentan con los cambios en la reforma de salud, con los cambios del sistema establecido por los planes médicos privados, sistema de Medicaid ha cambiado a un sistema privado también. Todos estos retos han forzado que la industria de hospitales, en particular, tengan que hacer cambios sustanciales en la forma de dar los servicios de salud. En nuestro caso, nuestros servicios están enfocados en un futuro a la planificación de establecer el servicio al paciente en base a servicios ancilares, en servicio del paciente que llega de la calle, lo que llamamos Outpatient Care. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de establecer durante los últimos 10 años una red de centros primarios alrededor de nuestro hospital para darle un support de los pacientes que llegan al hospital. Nosotros tenemos centros primarios en Juana Díaz, Villalba, Cuamo, Santa Isabel y en el área de Ponce. Es una cadena que hemos establecido como Grupo San Cristóbal, unido a otros servicios ancilares, que son prácticamente servicios en el hogar y servicios en la casa al paciente extendido a infusión venosa, ya sea de medicamentos o de tratamientos que indiquen los médicos. Nosotros seguiremos tratando de seguir dando este tipo de servicios. Últimamente, para nosotros ir a la par con la industria, hemos establecido un centro de cáncer donde damos el servicio a pacientes que necesitan radioterapia. Nosotros hemos abierto recientemente un centro de radioterapia, San Cristóbal Cancer Institute, donde proveemos el servicio a base a la necesidad de estos pacientes de cáncer. Así que nosotros nos enfrentamos a estos cambios y estamos planificados ya para el futuro en llevar a cabo estos cambios. Hola, mi nombre es Jaime Plá, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y la Asociación de Hospitales de Puerto Rico es una organización que se estableció en el 1942, así que ya lleva cerca de 77 años trabajando por los pacientes de Puerto Rico y por la salud de Puerto Rico. Representamos la gran mayoría de los hospitales de Puerto Rico, tanto públicos como privados como del gobierno. Así que hay una selección completa de todos los hospitales de Puerto Rico en esa representación en la asociación. Y obviamente la asociación tiene que bregar con todos los retos de salud que se enfrentan, tanto lo que tiene que ver con fondos federales como lo que tiene que ver con legislación, con reglamentación y ver cómo mejor se puede organizar la salud de Puerto Rico para atender mejor las necesidades de la rehabilitación de los hospitales y de los pacientes principalmente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.